Un error en el plano por parte del consorcio que diseñó el nuevo hospital del niño ocasionó el atraso en esta obra que se tenía prevista entregar en marzo del 2017. María Vallegordillo tiene a su sobrino internado en el hospital del niño. La juventud de la niñez se necesita urgente un hospital de niños aquí en Panamá y la población aumentando cada día más. Yo estaba allá adentro esperando a mi sobrino que está allá arriba y cómo hay los niños con necesidades especiales, con especialidades y nada. María manifestó que la estructura y la falta de espacio amerita que se construya un nuevo nosocomio de manera urgente. De Santiago de Baraguas. ¿Y aquí vienen todos los niños del país? Claro, de todo el país, hasta extranjero y todo, pero se necesita urgente un hospital de niños, claro que sí. El carisma y el don de servicio del personal del hospital del niño queda limitado por la falta de espacio y equipo. Así lo señaló esta panameña cuyo sobrino murió recientemente. El hospital ya no se da abasto para tantos niños enfermos, porque si usted entra a las salas de estos hospitales ya están demasiado saturadas. El niño de ocho años estuvo dos años y medio en el hospital del niño. Su tía manifestó que es urgente que se construya el nuevo hospital del niño. Gracias a Dios lo atendieron muy bien, con todas las incomodidades que hubieron, pero muy bien atendido. ¿El problema es el que hace falta? El espacio es el que hace falta. Hace falta un nuevo hospital inmenso aquí en Panamá para los niños. Este jardín que está a mi espalda, al frente del conocido edificio como Elefante Blanco, parte del hospital Santo Tomás, es considerado patrimonio histórico, por lo cual no se permite hacer edificaciones sobre este terreno. Según informó un medio escrito del país, el director del hospital del niño, el doctor José Renan Esquivel, el retraso se debe a que el consorcio que diseñó la obra incluyó en el plano los jardines del hospital Santo Tomás, los cuales son patrimonio histórico. El nuevo hospital del niño contempla 700 estacionamientos, 476 camas, cunas, 14 quirófanos. Yo creo que la población está creciendo y necesitamos más salas y esas cosas. No bala, pero hace falta un hospital del niño nuevo. Muchas gracias. ¿Tiene algunos parientes que han venido aquí? Sí, mi hija, Iriana y mis flores, y está ahí. Ya le dieron salido hoy, gracias a Dios, pero necesita una nueva infraestructura. Hay máquinas que están dañadas, se llena mucho la sala de urgencia y demoran demasiado a veces para atender. En el 2013, la licitación de este proyecto fue por el valor de 286 millones. En el 2015, el MINSA detalló que el costo de esta estructura sería de 240 millones. La pregunta de algunos panameños es si el error en el plano generará costos adicionales. El equipo de Next Noticias intentó obtener una entrevista con el director del hospital del niño, pero no hubo respuesta. Tampoco las autoridades del hospital Santo Tomás ni del Ministerio de Salud hablaron sobre el tema. Con cámara de Gerard Berri, Linda Brangues, Noticias.